En Cajamarca Mis amores que te pido, mis amores que te pido Siempre andaban preguntando, siempre andaban preguntando Si una va, otra viene hablando Pero como pasa el tiempo, pero como pasa el tiempo Ya yo me estoy olvidando, ya yo me estoy olvidando En el año 2007, en el año 2007 Me sucedió un fracaso, me sucedió un fracaso A mi mujer que te pido, a mi mujer que te pido Le busqué un mal reemplazo, le busqué un mal reemplazo Homero Medina, pásame esa botella hermano Para tomar con Juan Figueroa, Santo Serrán, por Cajamarca Cuando yo me he retirado, cuando yo me he retirado Mi mujer mucho lloraba, mi mujer mucho lloraba Y luego me di cuenta, y luego yo me di cuenta Que a mi hijito lo extrañaba, que a mi hijito lo extrañaba He vivido en las justicias tan solo por la mujer Hoy estoy arrepentido por cometer mis errores He vivido en las justicias tan solo por la mujer Hoy estoy arrepentido por cometer mis errores Nos vamos a Sorochuco, a la casa de la familia Sentirón He vivido en las justicias tan solo por la mujer Hoy estoy arrepentido por cometer mis errores He vivido en las justicias tan solo por la mujer Hoy estoy arrepentido por cometer mis errores A bailar, a bailar Violeta Chávez, Eugenia, Maricisa, Nelson, Borja, Jamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!